¿Qué onda fam? ¿Cómo andamos? Bonita semana. Aquí estamos con Luna, Boston Terrier, la perra de una amiga. Mmm, bien bonita. Si no se acuerdan, yo tenía un Boston Terrier hace como tres años que se llamaba Boo Boo. Y esta es la hija de Boo Boo. Pero bueno familia, ha sido una semana excelente, una semana llena de mucho trabajo. Y pues les quería platicar porque, ay, porque nada más he tenido oportunidad de hacer un día de ejercicio y fue el video ese que hice de Pecho y Apps que subí esa semana, el miércoles, ¿no? Entonces pues he estado, tío, lunes y martes me desvelé, como la una y media, ya regresé a trabajar a la planta, estaba todo fregado, miércoles aquí dije, ¿sabes qué? Voy a descansar, jueves me sentía mal. Y, o sea, ha sido como una semana así como subidas y bajadas y es algo que les quiero platicar porque estaba contorrando con mi compa aquí en la casa que como que prioridades, ya sabes, como que a veces estamos como que enfocados en querer emprender cosas, estamos enfocados en nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, tenemos sus amigos, otras cosas que son más importantes a veces que hacer ejercicio, ya sabes, como que a veces esas cosas toman prioridad, ¿no? Pero como que estábamos pensando, como que a veces llega el punto donde dices como que, ok, o me desvelo o me levanto más temprano y hago ejercicio, pero yo sé que si hago ejercicio y eso, como que te cansas y no eres productivo en otras cosas, como que siempre, es algo bien tripeado, el balancear las cosas, ¿no? Y algo que quería comentarles, que yo caigo mucho en esto, que a veces antes, más que todo antes, que como que si yo decía que iba a hacer el lunes o el martes ejercicio, lo que sea, y no lo hacía, como que ya echaba a perder toda la semana, ¿no? Entonces, hoy es sábado, o sea, me quedan dos días de esta semana para hacer ejercicio, entonces voy a hacer ejercicio, ya sabes, o sea, no hay que dejarlo, o sea, meter la oportunidad donde se pueda para hacer algo de ejercicio. Eso sí, en la semana he estado, obviamente, tratando de comerlo mejor, estar en mi déficit calórico, sigo mejorando, no a la velocidad que quisiera, la verdad, tengo que enfocarme un poquito más, hacer el tiempo también, como les digo, hacer ejercicio, encontrar la manera de poder estar más activo, pero pues de eso se trata, fam. Ya sabes, a veces no tenemos el tiempo, no nos alcanza el tiempo, pero nos tenemos que poner las pilas, ¿no? Nos tenemos que poner las pilas. Sí. Sí, tú también, gorda. Pero bueno, les voy a enseñar el workout de pecho, de pecho, de espalda que me voy a aumentar hoy, y pues sí, bueno, vamos a darle con todo, fam. Ok, fam, yo estoy calentando, ahorita les voy a pasar la estructura del entrenamiento, estoy en calentamiento un minuto corriendo, después 30 segundos de descanso y me aviento la cuerda un minuto, estoy haciendo tres de cada cosa y esto es lo que tengo planeado para hoy. Me toca espalda, ¿no? Entonces, pull-ups, chin-ups, white grip pull-ups y rose y bar curl, aquí con mis baldes de pintura. Domineadas, fam, la verdad que no es un ejercicio fuerte mío, casi en el gimnasio casi nunca los hacía, era, no sé, pero se veía como peso muerto y agarrar máquina para hacerlo así el pull, pero, pues bueno, no me te acodo el botán ahorita, y a mejorar, ¿no? Es un ejercicio como que me desespera cuando ya te cansas, como que es una desesperación que ya no te puedes levantar, como que no me gusta ese sentimiento. No sé si uno de ustedes lo han sentido, pero, pues bueno, así le pegamos. Estamos hablando de color, familia. Sunbathing. Remos, remos con balde. Aprovecho de ir repeticiones. Repeticiones. ¿Saben, fíjense, pues esto es lo que llevamos, ya casi terminamos la rutina, estoy haciendo ahorita curls con barra, esta barra que era como que para la regadera, la cortina, y este balde de pintura. Entonces, bueno, eso vamos a terminar, yo creo que voy a hacer un poquito de abs, ahorita les enseñaré lo que voy a hacer. Sacar siete reps, fam, si se puede. Dos más, dos más. Acabo el workout con esto. Yo creo que me voy a aventar un poquito de abs. Estuvo cool, que mejoré como un rep en cada ejercicio, en cada set de la semana pasada. Entonces, pues ojalá que siga así estas siguientes semanas. Vamos bien, familia. Ya tengo hambre. No he comido nada. Más cafecito. Vamos a comer chipotle. Me encanta el chipotle. Pollito, verdura. Bajo en calorías, alto en prote. Aguachén, mi comida de hoy. En vez de escoger pollo, arredo barbacoa, les voy a dejar los macros de esta comida. Aguacate, crema agria, tomatito. Pedí dos tortillas de harina, no sé si me las voy a comer. Y aquí unas papitas, chips en salsa, con un poquito de guacamole y una coca cero. ¿Qué hubo, pompas? Siempre, si me dice el taquito, es que la neta, con tortillita de harina, es otro show. Otro showsazo. ¿Qué dices tú, Rumi? Sí o no. Estoy trabajando, en mi lindo cuarto, editando, como suele ser muchos de mis días. Estoy trabajando en un nuevo programa, de hecho, fam. Vamos a sacar un nuevo programa, que se llama F&T Home, y home es casa. ¿Y qué es casa? Tu hogar. Entonces, fucker, no, 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 no. Va a estar cool, fam. Son ejercicios en casa, va a estar peor la estructura, hay para que lo chequen. Yo creo que en unas dos semanas lo lanzamos, estoy editando los videos, porque en el programa le vas a picar al link del ejercicio y te va a mandar al ejercicio, para que sepas cómo hacer el ejercicio. Va a estar cool, familia. Pónganse las pilas, pónganse a trabajar, no sean flojos. Ahora, la verdad, sí me duerme un ratillo, como una media hora. Pero, pues, hay que descansar, ¿no? Ay, Dios. Pilas, a trabajar. ¿Tú qué dices, Luna? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Estamos usando Pictionary? Nosotros somos el rojo contra los amarillos. Eso está poniendo intenso y ya vamos a acabar. Eso es para todos. Nos toca rojo. Ay, Dios. Ay, Dios, esto está difícil. ¿Dónde está loco? Pigs, cat, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Catwoman. Barney and Friends. Cow. Cholocuble. Au. Au. Piñara. Ah, ya sé qué es, ya sé qué es. Dilo, dilo. Pero, ya sé, Space. Raining. Space cat. Space. Space suit. Space. Space cat. Astronaut. Um, alien. Space man. Space alien. Space ship. Space craft. Space galaxy. Space. Alien. Galaxy. Galaxy. Alien. Alien. Alien of the world. Alien. Alien world. Alien. Yoda. Ah. Oh. Oh. Shit. Esta es Yoda. ¿Qué no entiendes? ¿Qué es Yoda? Buenos días, querida familia. Vamos bien, Fiam. Ya me empiezo a ver un poquito menos hinchado. Un poquito más de definición, pero, todavía nos falta, todavía nos falta. Vamos empezando esta onda, como que van a ser las primeras tres semanas bien. Todavía me falta apretar un poquito más las cosas, enfocarme un poco más. Sigo en el déficit, pero, no estoy comiendo de lo mejor, para ser sincero. Sigo comiendo algo de cochinero, mi alimentación no está muy estructurada, subidas y bajadas, en cuestión de, de mis macros. Entonces, voy a empezar a hacer un poquito ya, un poquito más estricto, y también con el ejercicio, como les dije, por ejemplo, hoy, domingo, me toca hacer pierna, ¿no? Entonces, con esos días, ya completó mis tres días de ejercicio, pero el de pecho no fue, pues nomás hice esos diez minutos, sino fue como que lo completo, ¿no? Entonces, iré ya haciendo un poquito más estricto, conmigo mismo, y decir, ok, tabopum, pilas, ya sabes, en cuestión de la alimentación, y el ejercicio, pero, pues bueno, ahorita les voy a compartir mis números, el progreso que he hecho, la verdad, familia, ha sido, para que vean, o sea, no tenemos que hacer todo a la perfección, si me explico, o sea, y aún así vas viendo algo de progreso, entonces, pues bueno, ahorita les voy a enseñar mis números, sigo trabajando, ahorita tengo que editar todavía, ponerme a trabajar un rato más, y así está el show, fan, así está el show, estoy muy emocionado de presentarles mi, mi nuevo abanico, mi super nuevo abanico, porque ya tenía años con el de acá, ya lo retiramos, pero esta onda sacaba polvos, si pueden ver ahí todo el polvo ese, vean, todo el polvo, les damos la máquina de polvos, y las alergias, a todo lo que da ahí, no más, no sé si les ha pasado, que no más por, por flojos, ya sabes, como que no quieres, ya sabes que lo puedes cambiar, o limpiarlo, o lo que sea, pero ahí lo dejas, y bueno, yo era contento con mi máquina de polvo, y mis alergias, pero pues bueno, ya, por fin hicimos el cambio, su madre, su madre, salen familia, pues aquí vamos a terminar el video, ahorita les voy a pasar, los números, de mi semana cero, contra mi semana, dos, ok, ahí la llevamos a familia, vamos empezando con esta onda, pero, les voy a compartir los números, los voy a poner ahí en la pantalla, y mis fotos, y todo ese show, ya se la saben, se los voy a leer en libras, porque yo me siento más cómodo con eso, pero pues ahí tienen los números en kilos, y también en centímetros, en las medidas corporales, entonces, semana cero, mi número más alto, fue el 13 de abril, ok, que fueron 177 libras, .4, y tenía una cintura de 34 pulgadas, ok, y un caliper de 9.5, ahorita, mi número más bajo, de la semana 2, que es lo que siempre les digo, es muy importante, los números bajos, ok, y también el promedio de la semana, pero cuando ves un número bajo en la semana, aunque veas un número alto, el número bajo significa a veces que ya es progreso, entonces, mi número más bajo de esta semana, fue 172.2, que estamos hablando que fueron casi aproximadamente 2 libras, que son como 2 kilos, y mi cintura en 32.5 pulgadas, ok, estamos hablando que ahí fueron, 1.5 pulgadas, ¿no?, de diferencia, entonces, porcentaje de grasa, ponle que en un 17, que es lo que le estoy calculando, y bajé como un 15, más o menos, entonces, la onda es de que vamos progresando, familia, vamos con todo, y, pues, meterle más pilas, apretar un poquito más las cosas, ser un poquito más consistente, y vamos a ir avanzando poco a poco, ¿va?, entonces, pues les mando un fuerte abrazo, y a los que se quedaron al final del video, les tengo una sorpresita, ¿ok?, ya saben que tengo ya bastante tiempo trabajando en un proyecto, que les mencioné hace, ya creo que ya como un año, ¿no?, preparando todo este show, pero, el próximo video les voy a, ya les voy a presentar bien, de qué se trata, de qué es la visión, cómo, cómo, cómo armé todo, cómo va avanzando, qué es, qué es lo que viene, y todo esto, pero, el día de hoy les voy a presentar, ¿ok?, que es un pre-workout, que se llama, limón chingón, ¿ok?, la compañía familia, se llama Uyuyuy, ¿ok?, así en, pues, los mexicanos, es como que, lo típico que escuchas, es como que, uyuyuy este vato, ¿no?, ahorita estamos vendiendo, en todos, en todos lados, en México, si te encuentras en Sudamérica, estamos mandando productos para allá, en Estados Unidos, aquí, todo este show, y, la verdad, los, los, estoy trabajando un frego, fam, en el laboratorio, agarrando un sabor, bien fregón, meten los ingredientes que realmente importan, y, pues, obviamente yo lo he calado, y me ha funcionado súper bien, me siento súper bien, y estoy muy orgulloso de presentarles esto, es mi bebé, es mi bebé, mi nueva compañía, familia, y, pues, si tienen oportunidad, de, 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 de comprar, y probarlo, y me dan su, su, su feedback, de qué, qué les parece, y todo este show, les voy a dejar la página, uyuyuyuy.com abajo, para que lo chequen, ahorita hay 15% de descuento, entonces, aprovechenlo familia, apoyen, asumir de servidor, a seguir avanzando, y, y seguir emprendiendo, y, y eso es la onda nueva, o sea, transmitirles también a ustedes, de que, hey, con algo se empieza, y se van mejorando las cosas, hay cosas que sí funcionan, hay cosas que no, pero la van a seguir mejorando, y eso es lo importante, y lo que siempre quiero transmitirles a ustedes, que, depende de ti, si quieres avanzar, ¿no? Entonces, total, les voy a presentar una recetita rapidito, lo que, lo que, cómo, cómo me voy a preparar este limón chingón, ¿va? Ok, fam, como este es limón chingón, y es totalmente diferente, es un pre-workout, fam, fam, para que te dé pilas, para que estés enfocado, todo ese tipo de cura, pero le vamos a agregar algo más latino, mexicano, le vamos a agregar tajín, fam, ¿qué hubo? ¿Qué, qué, qué pre-workout que te puedes tomar con tajín? Nomás el limón chingón, compas. ¡Uy, uy! Ok, pues vamos a empezar, vamos a empezar con hielito, ¿ok? Un puñito de hielito, ¿ok? Para que el sabor, que sepa bien, porque fue formulado, para que el sabor específico rico, sea entre 8 a 10 onzas, le voy a poner 10 onzas de agua, ¿ok? Pum, 10 onzas de agua fría, ¿va? ¡Pam! Ok, aquí, agarramos un scoop, de limón chingón, ahí ya quedó, pum, siguiente paso familia, vamos a agarrar esto de aquí, entonces, ya está esto, lo hicimos shake, siguiente paso familia, vamos a agarrar un limón, vamos a agarrar este vasito, y le vamos a poner aquí el limoncito, ¿ok? Así, atrás, ¿ok? Vamos a agarrar un poquito de tajín, vamos a ir a este lado, para no ser un cochinero, y se lo vamos a aplicar así, un poquito adentro así, va, ahí quedó, ¿ok? Siguiente, con ese mismo limón, vamos a poner aquí, un poquito de limoncito, va, ya está shake, vamos a agregar la fórmula de limón chingón, hasta parece que esto, ay Dios, ok, y un poquito de agua mineral, soda water, familia, ¿qué tipo de pre-workout fam, te puedes preparar así familia? ¿Dónde? Dime, por favor, vamos a un limoncito, partimos así, ahí está, limón chingón fam, esto me lo voy a tomar ahorita, solecito, limonada rica familia, está delicioso, se lo recomiendo machín, apoyen familia, les mando un fuerte abrazo, vamos a seguirle pegando con todo, para andar bien, chingón compas, ¿qué hubo? Beso, fuerte abrazo a todos, y nos vemos por el siguiente video.